Como dije en la presentación, la verdad es que el país tiene ya varios días con temas que no tienen que ver nada con la reelección, que ha pasado como a un tercer plano, gracias a Dios. Pero lamentablemente los dos puntos que se le ponen por encima no son nada agradables. Los turistas muertos, que ha creado una imagen pésima en República Dominicana, y el caso de David Ortiz, que ya lleva varios días en la prensa nacional e internacional. Vamos a dividir este trabajo en dos. Primero vamos a ver los acontecimientos que se pudieron ver sin la investigación, sino lo que se vio por los medios de comunicación. Luego vamos a analizar la investigación realizada por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, que el miércoles dieron una rueda de prensa y dijeron todos los pormenores de este hecho. Ya ustedes saben todo lo que se ha concluido. Pero vamos a profundizar y sobre todo vamos a aclarar algunas de las inquietudes que tienen algunas personas sobre esta investigación. Así que comenzamos con la primera parte, que es una cronología de los hechos. Entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González, preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida. No tengo ningún tipo de enemigo. Yo creo que soy un comerciante, que tengo un taller de desarrolladora y pintura. Soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce. Yo no sé a qué viene eso. El objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz. Yo he visto como dos personas físicamente muy diferentes para aparecer. El 9 de junio significó un punto de inflexión para los dominicanos sobre el sentido de la seguridad ciudadana. David Ortiz, un héroe del béisbol local e internacional, recibió un disparo por la espalda. Pareciera ser un acto de sicariato. El hecho ocurrió en un centro de diversión en la zona oriental de Santo Domingo. A las 9 y 22 de la noche, un tirador que luego sería identificado como Rolfi Ferreira, que fuera convicto que había regresado de Estados Unidos hace apenas un mes, disparó contra el ex Grandes Ligas. Por el encargo que recibió por un pago, según las autoridades, de 100 mil pesos. Tras cometer el hecho, Ferreira pudo escapar al entrar en una casa y fingir que huía de unos atragadores. Otras versiones establecen de que cuando se montó en el motor, chocó contra un carro y por eso lograron atraparlo. Utilizado en un Acaui H1 Power, es una de las pistolas militares más usadas en el mundo, por su precisión. Casualmente, es la misma pistola usada en el atentado de Juan Pablo II en 1983. Ortiz se encontraba compartiendo en el Yal Bar & Lounge, un lugar muy frecuentado por figuras de la televisión y artistas urbanos. Junto Ortiz se encontraba el presentador Joel López, quien también saldría herido por el mismo proyectil que impactó a David. Además, les acompañaba el exponente urbano secreto y otros amigos de la estrella del béisbol. En la mesa se distingue a María Yaribel García, la joven que luego, en el hospital, diera una nota discordante cuando se enfrentó a otra persona que tiene un hijo con David Ortiz. La distancia del disparo sería aproximadamente 6.5 pies. El autor habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta conducida por Edi Vladimir Félix García, el Nata. Este último fue capturado en el lugar y golpeado por la enarrecida multitud. Rápidamente, el móvil del robo o atraco fue desestimado por las autoridades. En el video se puede ver como el sicario se acerca y dispara de inmediato, como si estuviera más que seguro que este era el objetivo. Trató de accionar el percutor en más de una ocasión, pero esto le falló. A David Ortiz lo sacan de inmediato de la escena en una rapidez que sorprende. Fue llevado a la clínica Abel González. Para ese momento, las redes sociales se encontraban inundadas con la noticia. David Ortiz había sido herido. La figura del atentado empezaba a tomar forma. Pero, ¿quién atentaría contra la vida de uno de los dominicanos más populares? Primeras declaraciones sobre la salud del bateador de Bosto las daría su padre. Bueno, el proceso de doctoración no lo he preguntado, pero creo que eso no se puede pasar tanto tiempo. No hubieron ninguno de los baños colaterales. No hubieron tortura y nada de peligro. Según la información que ellos me dieron. No hubieron aceptado. No hubieron aceptado, según la información que ellos me dieron. En principio, se minimizaron los daños, pero con el paso de las horas, se debería conocer que la vida de David se encontraba en peligro. El impacto de la bala con entrada y salida había producido daños en los intestinos, el colon y parte del hígado. Una intervención de cuatro horas fue realizada por médicos en la Bel González, que ofrecerían el primer parte médico. Esa herida de bala le causó lesiones al hígado, al intestino grueso y al intestino delgado. Hubo que hacerle recepción del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Ya desde tempranas horas del lunes, la pregunta más comentada en cualquier grupo era quién podría atreverse a atentar contra la vida de David Ortiz. El presidente y gerente general del equipo de las medias rojas de Boston, Sam Kennedy, informaría que en coordinación con su equipo médico, habían iniciado las gestiones para enviar un avión a ambulancia que llevaría a David de Santo Domingo a Boston. Y afirmaba que su deseo era llevarlo esa misma noche a suelo americano. Fue llevado al Massachusetts Hospital. Allí recibió las atenciones médicas de sus doctores personales. Para este momento, el primero de los implicados se encontraba en manos de la Policía Nacional. Eddie Vladimir había sido golpeado por la multitud, como dijimos, y corrió con suerte de no ser linchado. Su madre insistía en verlo y afirmaba su inocencia, pues a su juicio su hijo había sido engañado para participar en el hecho. Me lo están acusando como que está implicado en la balacera que le dieron a este hombre. Las indagaciones policiales iniciaron. Previo al hecho, uno de los acompañantes de David subió un video donde compartían un grupo de personas. Ortiz se encontraba de espalda a la calle, su punto más vulnerable. Joel López se apresuró vía su abogado a negar ser el objetivo del tirador. El intérprete urbano secreto, que también acompañaba al grupo, afirmaría que pensó que el disparo podría ser para él. Y de paso, se refirió a las críticas recibidas por huir del lugar y abandonar a David a su suerte. Otro que negó que el atentado fuera contra él fue Sisto David Fernández, o David, el modelo, uno de los amigos de David Ortiz. Oigan bien esto, yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato. Yo no tengo nada, yo creo que tengo un tallercito. David y yo somos muy amigos. Yo y David somos dos personas físicamente muy diferentes para parecernos. Voy a tomar este momento para felicitar a David Fernández, mi hermano, ex modelo. Pero está bien, vamos a seguir dándole por ahí, porque tú sabes que tú eres mi hijo. Felicidades, feliz cumpleaños, que la pases bien con todas tus personas, tus amistades, tu gente allá. Hasta este punto, la población no prestaría atención a esta parte de la investigación, pues lógicamente era la menos obvia. Al menos hasta una semana después. Ya con Ortiz en Boston, en República Dominicana, la opinión pública, los medios de comunicación y el ciudadano común se preguntaba nuevamente quién había atentado contra el Big Papi. La hipótesis sobre la causa del atentado eran variadas, pero la que cobró más fuerza fue una supuesta venganza por motivos pasionales. Medios internacionales reseñaron esta información. El martes 11 sería un día clave en la investigación. Serían apresados Joel Rodríguez de la Cruz, Calamardo, Porfirio Allende de Chams Vázquez, Neno, El motorista Edi Vladimir Félix García, en Nata, y ya estaba siendo procesado Reynaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés Mirabal. Para este momento todavía se desconocía la identidad del tirador que sería dada a conocer luego en la rueda de presa. El día fijado por la policía y el Ministerio Público para dar a conocer todos los pormenores hasta el momento sería el miércoles 12. Toda la atención de la sociedad dominicana estaba puesta en quién sería señalado como el autor del atentado al pelotero nativo de Jaina. A las 4 de la tarde aproximadamente la Procuraduría General de la República, en la persona del Procurador General y por la institución del orden Ney Aldrin Bautista, explicaron paso por paso los detalles a los que la investigación había arribado. Aquí el Procurador Jean Alain Rodríguez dio la información más esperada. El nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David y como hemos indicado, el mismo ha sido capturado y detenido. Rolfi Ferreira habría sido el tirador. El joven de 25 años arrastraba un pasado delictivo que incluía robo a mano armada en la ciudad de Clinton, en New Jersey. A continuación sería el jefe de la policía quien daría todos los detalles que condujeron al arresto del grupo que hasta ese momento contaba con seis implicados. En ese proceso de investigación pudimos obtener el arma con la que le disparan a David, la cual la habían enterrado en una vivienda en la provincia de Mao. Al principio se manejaron muchos montos. Se habló de cinco millones de pesos para este acto, pero la Procuraduría establece que solo fueron 400 mil pesos. Eddie y Vladimir, el que menos recibiría cinco mil pesos por sacar a Rolfi de la escena del crimen. Cinco días luego del disparo, con David en Boston, seis implicados y toda la población atenta a caso, todavía la policía no señalaba la mente detrás del atentado. El día 14 surgieron un nuevo elemento y la investigación comenzó a difundirse a través de las redes sociales y en medios de comunicación que el posible objetivo del atentado era David, pero no Ortiz, sino Sisto David Fernández, o David, el modelo, el que había negado con mucha vehemencia que el atentado fuera contra él. Yo y David son dos personas físicamente muy diferentes para parecerlo. El lunes 16, a una semana exacta del hecho, quedaron en el aire las mismas preguntas. ¿Quién atentó contra David Ortiz y por qué? El lunes la policía informaría que ya había podido identificar el encargado de gestionar la acción, Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien se encuentra profundo. Es señalado como la persona que supuestamente pagaría la operación del sicariato. También se daba a conocer que dos convictos estaban implicados en el atentado. Se trataba de José Eduardo Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez. De acuerdo a lo que había sido revelado por fuentes ligadas a la investigación, la policía tenía evidencias de que los reclusos participaron en la planificación del hecho. Eduardo Ciprián Lebrón guarda prisión preventiva desde hace dos años por homicidio, mientras que Rafael Álvarez está condenado por homicidio a 20 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 13. De acuerdo con documentos policiales, un nuevo vinculado al caso, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, hueso, es el vínculo entre los presidiarios y los que llevaría a cabo el plan. La persona que recibe en su celular el día del atentado una foto del objetivo enviada desde la cárcel por José Eduardo Ciprián Chucky. Se reúne minutos antes el día del atentado con el grupo criminal en la bomba de combustible total ubicada en la avenida Venezuela, esquina de las Américas, a quienes le presenta una fotografía del objetivo que tenían que liquidar. Se monta con ellos en el vehículo conducido por Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano, quien está prófugo también. Debe señalarse que en declaraciones posteriores, Rolfi Ferreira indicaría que el objetivo no era David Ortiz. Cuando en reiteradas ocasiones se le había mostrado una foto del objetivo Ferreira Cruz, gritó a los reporteros desde una celda de detención que había confundido a Ortiz por otro objetivo intencional y le disparó por error al bateador. No fue David, dijo Ferreira Cruz. Me confundió su ropa. ¿De quién era? No confundí. El portavoz de la fiscalía, Eric Montilla, cuestionó esa versión y dijo que dudaba que algún dominicano no reconociera a David Ortiz y que Ferreira Cruz estaba inventando una historia para evitar ser atacado en la cárcel. Puede decir lo que quiera en una entrevista, dijo Montilla. Lo que importa es la investigación y lo que dijo en el interrogatorio. Tras diez días de indagaciones, rumores, silencio policial, reuniones del procurador y jefe de la policía con el presidente, ya con un culpable a todas luces, el mencionado Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien sería el que entregaría los fondos para toda la operación, la Procuraduría anuncia que daría todos los detalles del caso el miércoles 19 de junio a las 5 y 30 de la tarde. En esta segunda parte vamos a analizar la investigación hecha por la policía y la Procuraduría General de la República. A veces la verdad es menos difícil o más difícil de entender que la fantasía. Decía Vargas Llosa que cuando escribí el libro de Trujillo, los hechos eran tan grandiosos, tan increíbles, que prefirió ni siquiera ponerlos porque parecían más fantasía que la pura realidad. Ahora hay un hecho que la investigación determina que hubo una confusión. Como es natural, hay muchas dudas, hay algunas zonas grises en esta investigación. Y posiblemente porque no se puedan dar todos los datos, no se entienden por qué, lo que hace que uno se pregunte algunos hechos que no entiende muy bien. Claro, ponerse en la mente de un criminal es muy difícil. Y por lo que hemos visto, la verdad es que la inteligencia de estos sicarios no es muy alta, ni siquiera en el que desarrolló todo el plan. Escogió un lugar muy público, tardó un tiempo inmenso para que eso se llenara de personas, supuestamente se equivocó con el pantalón por una fotografía mal tomada, una persona que está en observación y no avisa que llegó David Ortiz a una mesa. Cuando estos sicarios matan, lo menos que quieren es que se convierta como un asesinato nacional e internacional. Todo lo contrario, si David Ortiz no hubiera estado ahí y el target y el objetivo hubiera muerto, que era este otro David, pues las noticias hubiesen sido matan a uno en la Venezuela, en un bar, y se hubiese quedado ahí. O sea, que no entiendo cómo este controlador, el famoso Alberto que está ahí, chequeando todo y escribiendo, no dice en la mesa está David Ortiz, suspendan esto, porque el escándalo iba a ser mayor, mucho mayor, como de hecho lo fue. También no entendemos cómo este observador, estratega y controlador de que todo se lleve a cabo, nunca informó cómo quedó tan resguardado el target, el objetivo, que sólo se veía a David Ortiz. Para matar a este David Fernández había que ser un tirador muy bueno, cosa que gracias a Dios no lo fue porque David Ortiz está vivo. Cuando uno ve cosas así y le da el crédito a la Procuraduría y a la Policía, porque entienden que no se van a meter en un asunto que tiene repercusión internacional, donde han venido periodistas de todo el mundo y, según se ha dicho, hasta el FBI está metido ahí, entonces debe ser que esa investigación es la cierta, que hay alguna zona no aclarada y alguna situación no aclarada porque siguen las investigaciones y no lo pueden decir, porque hay compromisos por no decir y porque hay tal vez una manera de proteger a algunos informantes. Pero la verdad es que hay algunos puntos nada claros en esta situación. Algunos detallitos, algunos detallitos que vamos a ir profundizando cuando desarrollemos el tema. Así que vamos a hacerlo. En la rueda de prensa llevada a cabo en la Procuraduría General de la República, el pasado miércoles 19 de junio, se presentó el resultado de la investigación llevada a cabo por la Policía y el Ministerio Público, con relación al atentado que casi le quita la vida al astro del béisbol David Ortiz. Luego de numerosas teorías no oficiales que circularon a través de las redes sociales y medios de comunicación, al igual que informaciones preliminares presentadas por las mismas autoridades, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó las conclusiones de las investigaciones. Informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbéisbolista la noche del hecho. Pero David Fernández, el amigo de David Ortiz, no vestía un atuendo nada parecido al de este, como se puede apreciar en la foto. Como autor intelectual del atentado, fue señalado Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien tiene un historial delictivo tanto en República Dominicana como en el exterior, que está siendo buscado por la justicia norteamericana por narcotráfico. Con relación a la motivación del crimen, todo está basado en un malentendido familiar entre David Fernández y su primo Víctor Hugo Gómez Vázquez y una supuesta delación del primero al segundo, o sea, un chivatazo. Eso fue en el 2011, el joven, el supuesto que mandó a matar a David Fernández. Salió hace dos años, tres años. Desde la cárceles evidentemente se puede mandar a mandar a una persona y más si tenía esas capacidades que evidencia al día de hoy. En consecuencia, ese es un motivo que yo no le encuentro ningún tipo de legitimidad. Primero, porque es muy difícil probarlo y segundo, porque de haberlo querido mandar a matar como consecuencia de que él fue el chivato, entonces lo hubiera hecho desde la cárcel y no espera 2011, 2019, ocho años para eso. Dicen los chinos que la venganza es un plato que se come frío, pero ya ese estaba congelado. Para poner una fecha más cercana para la venganza y creer más esto, según una fuente de entero crédito, parece que hubo más de una delación o chivatazo. En marzo de este año, las autoridades de los Estados Unidos en una rueda de prensa presentaron a los miembros del cartel del Golfo, entre los cuales se encuentra Víctor Hugo Gómez Vázquez y parece que David Fernández tuviera algo que ver con esto. Si es así, se entendería que haya sido ahora y no antes. De ser cierta toda esta información, ¿por qué las autoridades callaron este dato? ¿Será para protegerlo? ¿Es acaso David Fernández un informante de las autoridades nacionales o internacionales? Esta persona, que pasa desapercibida y dice ser un simple mecánico, viste ropa costosa y es propietario de un taller, en el cual, según los vecinos, nunca han visto nada raro antes. Yo tengo aquí un año y ocho meses y yo tengo, yo sé que él tiene más tiempo con ese taller, pero es un hombre serio, un hombre que no se mete en nada, yo nunca, primera vez que lo oigo en eso. Eso era un venezolano, lo tenía ahí, luego hace ya como, qué sé yo, alrededor de un año, año y medio, que esa gente, eso venezolano no lo estoy viendo ahí. Y siempre lo he visto como una persona de trabajo. Entonces, ¿a qué se dedica? Una fuente nos dice que este taller podría ser una fábrica de caletas, que es donde se esconde la droga de los vehículos para transportarla. También dice que David Fernández es un traquetero. Este término, en el argot de ellos, es la persona que se dedica a buscar drogas y mujeres a personas con dinero. Pudimos comprobar que tiene su residencia en la avenida Sarasota de Santo Domingo, en este edificio. Analizando el video presentado por la Policía Nacional, donde se muestra paso a paso los hechos ocurridos la noche del 9 de junio, en el Dial Bar de la avenida Venezuela, donde se encontraba David Ortiz. A las 5 y 40 de la tarde llega Alberto Rodríguez Mota, señalado como el planificador del atentado, y se sienta en una mesa. Llega David Fernández, prepara una mesa y se sienta, solo a esperar a sus amigos. Al mismo tiempo, Alberto Rodríguez Mota, el supervisor, va escribiendo a Chucky, quien está en la cárcel del 15 de Asua, y le dice que está frente al objetivo. A las 7 y 20 de la noche, Alberto Rodríguez se para y camina hacia el frente a tomar una foto. Esa parte del video la policía no lo mostró. Luego, a las 7 y 27 de la noche, llega David Ortiz y Joel López a Dial Bar y proceden a sentarse en la mesa, en la parte más cercana a la calle, o sea, siete minutos después de haber tomado la foto. Son las 8 y 50 de la noche y se ve a Alberto Rodríguez Mota chateando, supuestamente con Chucky, el que está en la cárcel. A las 9 y 20 de la noche, se produce el atentado. En el video se puede ver cómo se acerca Oliver Moisés Mirabal Acosta, apunta y dispara de inmediato contra David Ortiz, cayendo este en el piso y algunos amigos lo ayudan para sacarlo de la zona. La policía hace insistencia que al mismo tiempo se puede apreciar cómo Alberto Rodríguez Mota, el supervisor planificador, se queda tranquilamente en su silla, mientras las demás personas salen corriendo. Se le ve que chatea con alguien. Aunque los detalles del hecho fueron explicados, hubo zonas grises que hacen que la gente dude y sospeche que haya más de lo que se dijo. La autoridad dominicana, específicamente en los últimos años del Ministerio Público, ha mentido tanto que ya no le creen nada de lo que diga, incluida la verdad. Algunos no han creído la versión dada quizás porque ya se tenían conjeturas muy arraigadas o autores predilectos o sobre todo aquellos que siempre creen en una teoría de la conspiración. Estas conclusiones que han salido a la luz pública en dos ruedas de prensa dejan muchas de esas cadenas de pasos ocultos que no aparecen o que están difusos, muy difusos. Y cuando esto pasa, o se quiere distraer o ocultar algo, hay irresponsabilidad o no tienen realmente los elementos de prueba. Es que realmente tú no tienes... El mayor general retirado de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras, miembro de esta institución por 20 años, entiende que hay cosas que no se han dicho y la historia contada no tiene mucho asidero. Hechos, elementos que se han analizado, que han salido a la luz pública, muestran que hay más posibilidades que David Oti fuera el objetivo que la teoría última de la última rueda de prensa que plantea que era un tal Sisto David Fernández. Aún cuando hay interrogantes y algunas acciones que no han sido aclaradas por la investigación por diversas razones que no se entienden, en sentido general, muchos creen en la versión policial. Para mí, esa conclusión es coherente. Creo que está valada por la conducta de Rodríguez Mota en el lugar del hecho. Y me parece que la autoridad ha hecho una buena investigación. Algunas preguntas interesantes. ¿Cómo esta foto tan oscura, sin detalles de la cara, ropa y lugar donde se encuentra sentado, haciendo referencia al lado de quien está, haya podido ser la única enviada? Como reiteramos, ¿por qué el video que enseñaron las autoridades no está el momento en el que el supervisor Alberto Rodríguez tira la foto cuando han presentado imágenes que se ve toda el área de donde supuestamente se hizo la foto? ¿Por qué una foto a las 7 y 20 para un atentado que se haría dos horas después, justo a las 9 y 20? ¿Por qué elegir un lugar tan lleno de gente cuando pudo ser en su taller o en su casa, llegando o a un semáforo como ocurre frecuentemente? En cuanto a la supuesta identificación de un objetivo por otro, tampoco. Es decir, una persona que tiene un taller de mecánica o de desahulladura y pintura de carros caros, de carros de lujo de alta gama en Villaconsuelo, tú vas a esperar que vaya a un día de fiesta donde ese lugar está lleno de personas para intentar tramar o tratar de matarlo ahí, en ese lugar. ¿Por qué Alberto Rodríguez Mota, que está ahí para supervisar y garantizar el éxito de la misión, no avisa que llegó un agente tan importante como David Ortiz unos 7 minutos después de haber tirado la foto? El que iban a matar era una persona que andaba solo, que llegó a un sitio solo, sin tener tantos inconvenientes. Si el objetivo era matar a ese muchacho, lo hubieran hecho 200 veces. Entonces, no es de dudar que sea eso, que los sicarios fueran muy brutos, muy estúpidos, y el organizador también, y que esperara que llegara mucha gente para que eso pasara. Un lugar público como este, y el tipo de personas que estaban ahí, muestra un gran mensaje. ¿Cómo es posible que con esa llegada de una persona tan famosa que iba a dimensionar el caso a nivel internacional, este crimen no lo aborten? Porque si no hubiera estado David Ortiz, y el objetivo habría sido David Fernández, los titulares, quizás dentro de alguna página de los periódicos, hubiese sido todo lo contrario. Sería un muerto más de los que hay por estos casos. ¿Hay posibilidad de que el Alberto no le haya dicho bien claro está vestido de esta forma, de esta forma, y está colocado en esta silla frente a David Ortiz? Cuando se planifica un objetivo, hay que ser específico para no equivocarse con el objetivo, porque ¿de qué sirve que se haya pagado dinero, que se haya hecho toda esta planificación, si no se va a cumplir con lo que se busca? O sea que es poco creíble que el señor cuando vea llegar a David Ortiz no escriba, acaba de llegar a David Ortiz. Que suspendan incluso esto, por el riesgo que hay para esa personalidad. ¿Por qué no abortaron el plan si ahí estaba David Ortiz? Pero tendría uno que meterse en el cerebro de ellos. Hay una orden de matar a un tipo. Yo no sé si en ese mundo es aceptable. Mira, yo lo suspendí porque entonces había otro factor. Eso significa que no les importó para nada la dimensión que tomaría la muerte de esta persona con David Ortiz en el grupo. Toda esta cadena confusa, como tú dices, de contratados desde la cárcel, de afuera, quizá internacionalmente, tiene que ver con que era un objetivo sumamente importante. Eso es lo que da indicio a esto. Querían distraer y que fuera difícil llegar hasta los autores intelectuales. No para una persona común y corriente, que incluso tiene antecedentes, como Sisto David Fernández. Si el objetivo era David Fernández, ¿por qué este supervisor, estratega, Alberto Rodríguez, nunca informó que la mesa estaba llena y que su objetivo estaba más que protegido entre dos personas y alejado de la acera? Mira cómo está ese señor acá. O sea, él está escondido casi entre esos dos. Y mira David que se subió hasta en la mesa. ¿Está bien evidente? O sea, ¿cómo es posible que el señor que está aquí controlando, el famoso Alberto, no haya dicho el objetivo está oculto entre dos, para poder matarlo tienen que ir por detrás, nunca por de frente, está frente a David Ortiz? ¿Cómo no es posible que haya dicho eso? ¿O es un pedazo de negligente? No. Es que realmente tú no tienes toda la información. La sociedad no tiene toda la información. Por eso la planificación que hace Alberto no se enfoca realmente en el objetivo que quiere vendernos la policía en este momento. Según nos han informado, el sicario con el motor dio dos vueltas. No se dieron cuenta que estaba David Ortiz sentado en la mesa, bastante visible. Pero qué ciudadano dominicano, no importa que esté endrogado, borracho, ebrio, como sea, no va a saber la trascendencia y la figura de David Ortiz en la República Dominicana. Sobre todo porque ellos dijeron dos vueltas antes de desmontarse. O sea, que David estaba subido en una mesa bastante evidente. Ok, otra de las preguntas. Y no una persona para equivocarse realmente. ¿Por qué indicar que el objetivo tenía un pantalón blanco y estaba sentado cerca de la acera, habiendo más personas con estas características? ¿Cómo iba a distinguir el tirador, el color del pantalón del supuesto objetivo cuando este era el más alejado, sentado, por lo que la mesa le cubriría las piernas? Si el objetivo hubiese sido cisto, la maniobra de información hubiese sido otra. Exactamente. Le hubiera sido más clara dónde está colocado, qué vestido tiene, al lado de quién está. Y si hubiese podido presentar, porque los videos están corridos constantemente. Y además los teléfonos tienen que tener un mapeo de todo lo que pasó y de todas las informaciones que se transmitieron. Entonces, si eso de verdad tuviera, lo hubieran presentado. ¿Por qué no lo presentan? Cabe destacar la posibilidad de que la Policía Nacional y el Ministerio Público se hayan guardado algunas de estas respuestas. Se han apresurado de manera, yo creo que innecesaria. Y eso ha sido como consecuencia de la presión social del hecho y de querer darle una solución que quizás posteriormente adolezca o haga que adolezca el proceso de sustancia, de fundamento jurídico y sobre todo de lo que se llama cadena de custodia. Siempre hay lagunas, siempre hay interrogantes. Yo diría que es imposible hacer una investigación de un caso y ponerlo en una bola y decir, aquí está la bola completa. Buenas noches. Buenas noches. Al parecer este será por el momento, el cierre de una investigación de casi 10 días que mantuvo a toda la población atenta a este desenlace. Pero para una gran mayoría de los dominicanos faltan elementos. Algunas cosas no cuadran y surgen una gran cantidad de interrogantes. Mientras tanto, la sociedad sigue con la esperanza que algún día pueda confiar plenamente en sus autoridades. Nosotros vivimos en un estado totalmente maleado. criminal. Totalmente. ...por la conducta de Rodríguez Mosa. Entonces, no es de dudar que sea eso. que sea eso. ... ... ... ... ¡Gracias!